Bueno, ya estamos de regreso en este almuerzo de negocios con el pitonizo de la tecnología, el oráculo de la inteligencia artificial, ese monstruo que siempre nos trae tanta luz, Isaac Ramírez. ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido, hermano. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Deja ver, el micrófono está encendido hoy. Sí, sí, sí. Se oye bien, se oye bien. Luego, Isaac, desde esta mañana, con todos estos lanzamientos. No, papá. Este mes, viejo, este mes, este mes ha sido una locura completa. Hemos tenido Facebook, hemos tenido Apple, Xiaomi. Mañana tenemos GoPro. O sea, ha sido increíble. GoPro, muchas expectativas, Isaac, con el lanzamiento. DJI. DJI también. La semana pasada tuvimos DJI con el nuevo Osmo. O sea, yo no esperaba, de verdad, este ha sido un mes de sorpresa, porque yo no esperaba que iba a haber tantos lanzamientos. Tienen trabajando en Gadget y en las redes con tus lanzamientos. Sí, porque hay que ponerlo todito. No puedo dejar ninguno. Hay que ponerlo todito, sí. Ahora mismo tengo cuatro posts pendientes aquí, con sobre seis, déjame ver siete, con todo lo que presentó Xiaomi hoy, porque estos tipos de verdad están muy agresivos. Yo creo que las marcas, los grandes, van a tener que empezar a ver a Xiaomi de otra forma. Bueno, a mí fueron tantos los lanzamientos, Isaac. Antes de que entres con el detalle, quizás comenzar con el de Apple, por supuesto, o tú tendrás el orden que quieras darle. Pero me sorprendió lo de Xiaomi por la cantidad de dispositivos lanzados con todo este problema que hay de los chips. A mí me dio la impresión como, oh, esta gente no tiene un problema con eso. Ellos no tienen problema. ¿Cómo? Parece que no. Xiaomi parece ser la única marca que no tiene problemas al respecto de los dispositivos y los chips. Cuidado, sí. Tenían un buen acopio. Tenían un buen acopio, o nota, con la situación, Isaac, que ya lo habíamos conversado en el programa, dando la noticia de que son los números uno en el mundo en venta de wearables y de relojes inteligentes. O sea, el compromiso es mayor porque la venta está buenísima. No, la venta va bien. La venta va bien. De hecho, era una de las cosas que yo destacaba en el evento de hoy. Somos los números dos en el mundo y somos los números uno en Europa. O sea que los tipos están bien enfocados en lo que tienen que hacer. Bueno, metido, metido en Europa. Metido, 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 metido. Vamos, antes de arrancar con Apple, un par de cosas que estuvieron ocurriendo en la semana. Primero, estamos hablando de que la gente de Amazon se metieron en el negocio de los televisores. Lanzaron OVNI Sirius, que son televisores que ellos van a fabricar, que están fabricando. Y una de las características principales. Me dijeron que es TCL, que se lo está fabricando, Isaac. Bueno, dicen que es TCL. Está entre TCL y Vicio, que es posible, porque hay dos modelos. ¿Son buenos los dos? Claro, son dos muy buenas marcas, pero ellos tienen dos, como dos variantes. Hay una que es la Premium, que es la OVNI. Esos van a venir con el tema, por ejemplo, incorporado asistente virtual, capacidad de manejar hogar inteligente. Una de las características que están para ese, para la OVNI Sirius, es que vas a dejar de utilizar el control remoto, si se puede decir. Ahora, la orientación de esos televisores es que todo tú lo puedas hacer con la voz. Sube o con gestos. Y que entonces puedas subir el volumen, bajar el volumen, cambiar de canal. Incluso, mira, ponme tal capítulo de tal serie en Netflix. Esa es la intención de estos nuevos televisores y es para donde Amazon está tratando de orientar el asunto. Así que eso fue una de las cosas que estuvieron ocurriendo en la semana. También tenemos que hablar de las Facebook y Ryban. Habíamos dicho la semana pasada que ese era un lanzamiento que venía a cerrar la semana pasada. Pues ahí están las gafas de Ryban. Estamos hablando de unas gafas que van a costar 300 dólares. Van a venir con cámaras de 5 megapíxeles. Tienen micrófono. Las cámaras van a permitir grabación de videos y también la posibilidad de hacer fotografía. Lo interesante de esto es que se va a sincronizar a través de una aplicación. Y esa aplicación vas a poder editar tanto la fotografía como el video antes de publicarlas en tus redes sociales. Ya sea para Instagram o para Facebook o en dicho caso también para WhatsApp en el lado de los stories de WhatsApp. Vas a poder hacer uso de esta cámara para publicar contenido por ahí. Es una de las cosas que veo interesante. Adicional a esto, las gafas vienen con bocinas en las patas y te va a permitir la interacción a través de llamadas telefónicas. O sea, vas a sincronizarlo con tu smartphone y entonces vas a poder recibir y hacer llamadas telefónicas. Una de las cosas que ellos están haciendo es incorporando su propio asistente virtual. Esa no la conocíamos. En el caso de Facebook, por ejemplo, si tú necesitas hacer una foto, tú le vas a poder decir Facebook haz la foto o Facebook haz un video o Facebook inicia video o Facebook toma la llamada o léeme los mensajes. O sea, a Facebook como si fuera un asistente virtual, que es algo que realmente no habíamos visto. En términos de precios, yo los veo más o menos bien. Mira, a mí me gustó mucho, Isaac, para complementar eso que tú estás diciendo. A mí me gustó mucho que cuando yo entré a ver los productos, me di cuenta de algo. Ellos te, como es habitual en Amazon, ellos te están vendiendo un 360. ¿A qué me refiero? Ellos te venden el televisor y ahí mismo te dicen, mira, si tú compras la base de la pared, mírala aquí, te vamos a descontar tanto. Sí. Luego, si tú compras el forro para el control remoto, es como un forro de silicón para personalizarlo. Hay de diferentes colores y demás. Interesante. El cable HDMI. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, hay dos tipos de base. Hay una base fija que solamente el televisor solo se mueve para arriba y para abajo. Y hay otra base que tú la puedes mover para cualquier dirección. ¿Qué otra cosa fue que vi? Es decir, ellos te dan una serie de opciones. Y como bien dices, tampoco no es que es un televisor súper mega económico. No, es un precio. Vamos a decir que está competitivo en el mercado. Pero no es tampoco que ellos están dañando el mercado, los televisores, ni nada que se le parezca. Isaac. Date un televisor en 4K en 375 dólares. Sí, pero esa es una oferta de introducción. Porque el precio de verdad va a ser 100 dólares más, 470. 100 dólares más, sí, 470. Me preguntan, Isaac, por aquí, si va a tener interacción con Alexa o el Alexa bien integrado. O sea, ¿cuál va a ser como la relación entre Alexa y el televisor? Interesante. Alexa es el centro de todo en el caso de todo lo que está haciendo Amazon. Ok. El soporte que le está dando Amazon a Alexa es en todo, en todo. Y no le va a cambiar el nombre. Ya Amazon dijo que no le va a cambiar el nombre. No, menos. Que busquen ellos qué hacer con su mundo. No, pero ¿y cómo iban a hacer eso? Para los que no lo sepan, en Reino Unido están recolectando firmas para que los padres que tienen hijos, hijas que se llaman Alexa, para que Amazon le quite el nombre al asistente virtual y le ponga cualquier cosa. ¿Cómo te vamos a decir? Pero en el caso de eso, pero es que la gente tiene que tener cosas, ¿por qué quejarse? Sí, es verdad. Y allá tienen poco problema. Sí, es verdad. Tienen poco problema. Pero en el caso de lo que va a estar haciendo Amazon, el soporte para absolutamente todo, todo va a ser a través de Alexa. Si va a permitir Google, todavía no está muy claro. Pero si va a permitir Google o va a permitir otros asistentes, por ejemplo, sincronizarlo con Siri o algo así, no está muy claro. Pero sí que Alexa va a ser el centro del hogar. Y te voy a decir, o sea, tiene toda la lógica del mundo. Amazon ya es dueño de los que fabrican Ring, de los que fabrican los timbres inteligentes. También tiene cámaras inteligentes, tiene sensores para la casa, hasta todo y además de las bocinas, de las bocinas inteligentes distribuidas por toda la casa. Así que una de las cosas que tendría todo el sentido es que Alexa sea el centro de control para todo. Y una de las cosas que hace, en el caso de la línea OVNI, es que tú vas a poder decirle, muéstrame la casa y él te va a mostrar todos los componentes inteligentes en el televisor. Y eso es súper, súper interesante. Creo que nada más habíamos visto cuando la presentación de Huawei, algo similar o parecido con los televisores que se sincronizaban, se sincronizaban con Harmony OS. Pues eso más o menos daba, daba cierta idea de lo que podía venir. Pero este tema de que Amazon se esté metiendo en el segmento de televisores va a ser bien interesante. Yo creo que le va a poner mucha, mucha presión a la gente de Walmart. Yo creo que hasta Ikea va a tener una situación. Había alguien que me estaba relajando cuando yo subí la nota de que próximo veríamos al supermercado Bravo anunciando que vendría con televisores. Dice Ravelo que eso no es así. No, acuérdense que el Bravo, acuérdense que el Bravo lo que vendría con potica y con quesito crema. Ravelo, aquí hay marcas de televisores que tú no te imaginas. De repente ellos le dicen, pégame ese ticket ahí cuando llegue. Y olvídate, aquí vamos a tener Bravo Smart TV. Antes de eso yo creo que ellos debieran de pasar por una licuadora, por una máquina de café. Es decir, que se parezca más como al negocio de ellos. Un air fryer, un air fryer. El fryer podría ser. Un air fryer. Sí, sí, sí. Yo quiero saber qué van a hacer ellos cuando se les dañen o cuando se les punten nueve televisores. No, no, no. Ellos no llegan ahí. Por ahí por el 2025 yo creo que puede ser eso. Pero tú haces acuerdos con, por ejemplo, mira los acuerdos que hay con muchísimas marcas, con Tech, con Wireless, el taller. O sea, se hacen los acuerdos. Sí, sí. Se hacen los acuerdos. Mira, para continuar con todos los lanzamientos. Bueno, Samsung también lanzó esta semana, esta semana, el lunes, lanzaron un nuevo monitor que viene con la cámara integrada. Estamos hablando de un monitor de 24 pulgadas y va a venir con la webcam integrada. Lo que tú vas a hacer es que si tú quieres la webcam en un momento, tú bajas, es como un sprincito, baja la webcam, sube y entonces hace tu videollama, terminaste, vuelve y la bajas dentro del dispositivo. Interesante. Es una de las cositas que está bastante interesante. Interesante va a venir en 24 pulgadas, Full HD, 250 nits de brillo y en términos de tamaño y de pantalla, tiene bordes bastante finos. Pero esa es una de las características principales, bocina y cámara integrada para todo este tema del día a día ahora que tenemos en videollamadas. Muy bien. Arrancamos con... Dime, dime. Me están dando una primicia por aquí para la República Dominicana, que estás hablando de televisores, ¿eh? Ajá. Televisores Xiaomi, coming soon en RD. ¿Pero quién lo va a traer? Ya me están dando la información por aquí. Pero no es Corripio. No, no. ¿La pura acá? No, precisamente, ¿no? ¿La pura acá? No, ni la plaza aquella tampoco. No, porque ellos tienen su marca exclusiva. No, pero la plaza... Ay, concho, le dije el nombre. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que trae el barco. Mira, continuando con los lanzamientos, tenemos que empezar a hablar de Xiaomi. Sí. Y vamos a terminar con Apple. Ok, vamos a terminar con Apple. Pero de las cosas que estuvieron presentando hoy, déjenme decirles, señores, yo me quedé con la boca abierta, para no decir estupefactado, como dijo la muchacha aquella. Pero sí hay un par de temas interesantes, pero sí hay un par de temas interesantes y alguien comparaba la presentación de Xiaomi de hoy con la que tuvo Apple en el día de ayer. No tiene mucho que ver, pero en términos de la experiencia, en el caso de los dispositivos móviles, ellos estuvieron presentando un equipo que va a permitir, va a permitir que tú puedas hacer la misma cosa que Apple le dedicó como siete minutos de la presentación, que es la grabación cinematográfica. Tú lo vas a poder hacer en el nuevo Xiaomi 11, eso 11T, 11T Pro, vas a poder hacerlo igualito. Una de las cosas que es grabación cinematográfica, grabación cinematográfica, grabación cinematográfica, eso lo hacen los Sony. El último. Sí y no exactamente lo que ellos hacen. A ver, ¿qué es lo que? Cuando tú estás en el cine, una de las cosas que te hace como meterte dentro de la acción, dentro de la película, es que si hay un personaje frente a la cámara, ese personaje está perfectamente enfocado y el fondo desenfocado. Si el personaje hace alguna acción, esa acción te guía hacia dónde sería el próximo paso, enfocando esa parte. Bueno, pues en el caso de Xiaomi también podría hacer eso a través de un modo cinematográfico y eso parece que va a ser la tendencia para todo lo que vamos a estar viendo hasta Mobile World Congress, que nos cambien el chip. Pero sí va a venir ese tema de la grabación cinematográfica. Estamos hablando también de grabación en 8K, que lo va a traer el dispositivo HDR10, que eso viene sobrado, como dicen, en términos del equipamiento. Otra de las características bastante interesantes que va a tener el equipo es que una batería de nada más y nada menos que 5000 mAh. ¡Ay, Ravelo! 5000 mAh, como Dios manda, va a tener un cargador de 120 watts que permite cargar al 100% la batería en 17 minutos. ¡Epa! Bien. Adivinen qué. El cargador va a venir adentro de la caja. ¡Ay, no! Con su cablecito. ¡Ay, no! Con su cablecito. Oye los gritos en Corea del Sur. Oye, no, no, no. Es una cosa fuera de control, viejo. Fuera de control. No, es detrás de ellos que están. Pero es que esa es la experiencia, mano. Claro, claro. Esa es la experiencia. Ayer, cuando estaba viendo el lanzamiento de Apple, esa caja tan ridícula, porque todavía me sigue incluyendo el pinche de la cosita de metal. ¿Y qué pasa acá el chip? Sí. ¿Cuántas veces tú usas eso? Y los manuales, y los manuales. Y los manuales. Y los stickers también los siguen incluyendo. Sí, sí, sí. Pero estamos ayudando al medio ambiente. Pero es una cosa descerebrada, descerebrada. Mira, para continuar con el tema específicamente de la cámara, una de las cosas que Apple estuvo lanzando o estuvo presentando también fue la incorporación de una cámara macro. Bueno, pues aquí en el caso de Xiaomi, viene una cámara macro que también permite grabar video. Eso fue igualito a lo que presentó Apple ayer. Viene audio zoom. Audio zoom es que mientras tú estás grabando el video, puedes hacer zoom y así mismo el audio va a ser capturado de hacia dónde tú estás apuntando la cámara, de lo que está viendo la cámara en ese momento. Imagínense unos chicharrones viendo, si usted le está haciendo zoom, pues entonces el chicharrón se va a ir. Guau. ¿Cómo harán eso, Isaac? Yo todavía estoy buscando. ¿Cómo diablo que hacen eso? Porque el zoom de video está claro. El zoom está claro, pero el audio. Pero el zoom de audio. El zoom de audio es algo realmente, realmente interesante. Realmente interesante. Pero eso es parte de lo que estaría presentando o llegando con este nuevo Xiaomi 11T y Xiaomi 11T Pro. Así que estamos hablando de batería. 5,000 mAh, 120 watts el cargador, bien incluido dentro de la caja. Una de las cosas interesantes es que están colocando Gorilla Glass Victus, que es el mismo que tiene los Galaxy Note. Y los mismos que tiene el S21 Ultra, que es súper resistente. También están colocando pantallas súper AMOLED y también están colocando tazas de refresco de 120 Hz. O sea, gama alta. Gama alta. Cámara de 108 megapíxeles en la parte trasera. O sea, ¿qué le queda para envidiarle a un gama alta? ¿Qué le queda? Yo creo que nada. Así que ellos están haciendo muy, muy buen trabajo. Quizás mi única observación con los Xiaomi, Isaac, es que ellos lo han ido mejorando. Es la capa de personalización. Esa capa como de entrada. Pero déjame decirte que está de lo más bien. Primero, tienen una tasa altísima de actualizaciones. A mí me gustó esa capa de personalización que le vi en el último que estuve probando. Sí, 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 sí. Y la velocidad con la que están actualizando eso está muy bien. O sea, cada tres o cuatro meses los tipos te lanzan una actualización, un refrescamiento. Están escuchando al usuario. Y by the way, con ese tema de escuchar al usuario, tú sabes que la Mi Band ya es un producto que se lanzó hace dos o tres meses. Pues ellos decidieron refrescar la Mi Band 6 como una especie de fan edition. Que eran las cosas que le pidieron la gente una vez salió el producto. Eso tú te dices, pero esto salió hace seis meses y ya todo tipo lanzaron la actualización a ese dispositivo. Pues déjame decirte que sí. Y una de las cosas interesantes es una asociación de ellos con Mastercard para el tema de que tú puedas realizar pagos a través de la bandita. O sea, tú sencillamente acercas, asincronizas eso con tu tarjeta de crédito y realizas el pago. Obviamente, todos los sensores que tú puedas imaginarte. Nivel de oxígeno, traqueo del tema de sueño, monitor cardíaco, monitor de respiración. No me pregunten cómo hacen eso. Monitor de estrés y el tema de las damas. El tema para su periodo. Y una cosa adicional es que vienen con Alexa como asistente virtual. Esto es la Mi, la Smart Band 6 de Xiaomi, que va a costar unos 60 dólares. ¿Cuántos colores que trae? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis colores. Seis colores. ¿La bandita viene de seis colores, Rafael? La bandita viene de seis colores. Rafael, hay unos rojos ahí, rojo ladrillo, que es espectacular. No, yo lo que hago es que pido el set completo. Ok. Ahí está. Ya, ahí está. Ahí está. Y que una sola, pero bueno, acá. No, no, no. El set completo, una por día. Una por día. Una por día. Otra de las cosas que estuvieron presentando fue Mi Smart Projector 2. Ellos habían presentado hace como un año un proyector bastante versátil. Y ahora están con un proyector que puede ir desde las 60 pulgadas hasta las 120. Ahora, la tecnología que me encantó se llama Kickstone. Tú has visto que a veces uno de los grandes problemas de cualquiera que tiene un proyector es que quede cuadrado. Pero que si está torcido, que si la mesa está dobla, que si no tengo espacio. Bueno, pues el proyector ve la profundidad de la pared y aún estando el proyector de lado o torcido, él crea el cuadro perfecto. ¿Cómo? Él hace el cuadrado perfecto. ¡Ay, Rabelo! Automatic Kickstone Correct se llama la tecnología y también hace autofocus él solo. Así que tú no tienes que lidiar con absolutamente nada. Dos cosas. Dos cosas. Pídemele uno a Rabelo para que llegue a PEC con uno de esos proyectores ahí a hacer presentaciones. Me gusta, me gusta. En un aula. Pero está bonito y chiquitico. Mira, muy bien. Está bonito. Sí, está bonito y chiquitico. Pesa menos de una libra. Pesa menos de una libra. Y lo interesante es que viene con Android TV, la misma versión de Android TV que viene con los nuevos, los Chromecast TV. Esa viene adentro y también viene con Google Assistant como asistente virtual. Pero ahí está. Bastante, bastante interesante este nuevo proyector. Faltan dos productos más. Uno es Xiaomi Mesh System. Xiaomi Mesh System, ¿qué es un sistema mesh? Es que tú puedes tener varios Wi-Fi dentro de la casa. Todos van a tener el mismo nombre. En este caso viene un paquete de dos. Tú pones uno, por ejemplo, al lado del router y el otro lo pone en la habitación. Ellos van a comunicarse. Van a compartir el mismo nombre. Así que si tú te desplazas de la sala a la habitación, él va a asumir un nuevo router que tenga mejor velocidad, pero sin cambiar el nombre. Tú no vas a tener que lo guiarte. Eso también va a venir como nuevo de Xiaomi y estamos hablando de unos 150, 170 dólares. Así que está muy bien. Cierro con la Xiaomi Mi Pad. Va a estar costando 350 dólares, 11 pulgadas. Tasa de refresco de 120 Hz. ¿Qué es eso? Una tableta, la Xiaomi Mi Pad 5. Está bien. Está muy bien. Viene con un Snapdragon 860, que es muy, muy buen procesador. Cuatro bocinas. La pantalla es W Quad HD, que eso es 2K. Y viene con capacidad DS-Pen. Batería de 8,720 mAh, así que no hay problema con eso. Eso es parte de lo que estuvo presentando la gente de Xiaomi también en el día de hoy. Cinco nuevos productos que están bastante, bastante competitivos. Y yo creo que le van a dar a beber mucha, mucha agua a los dos grandes. Le van a dar a beber mucha, mucha agua. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Nos vamos a un break y regresamos? Sí, sí, vamos a un break. Entonces vamos a hablar de todo lo que estuvo presentando Apple. Que si usted está loco por comprar el teléfono que va a salir, yo se lo voy a contestar ahora. Ay, Dios mío. Venimos ahora.